Los planetas y las estrellas siempre influyen en nuestra vida y los accidentes siempre pasan por algo. Perdón, disculpa. ¿Quién es novia? Mujer, pareja, número frecuente en tu celular. Alguien que no ha tenido buena experiencia en el amor. Soy Leo. Y no de signo, yo soy Gabriel. Me gustaría tener una cita formal contigo, normal. ¿Qué te parece el próximo miércoles? ¡Ulpo! Hoy necesito la mejor mesa. ¡Fondo, fondo! ¡Qué milagro! Me acosté con él. No me digas que terminaron subidos en la rueda de la fortuna. Varias veces. Bueno, eso no importa. Aunque no te hayas vomitado. Estuvo buena la fiesta. Muy buena. Sí, te ves cansadita, pero ¿sabes quién? Te estuvo esperando toda la noche. Fernando, me mandaste a seguir. ¿Quién es el tipo? ¿Lo amas? No lo sé. Es guapo, tiene ojos azules. A sus impuestos se mastica con la boca cerrada. Te pregunte si lo amabas, mi mamá. Perdón. ¿Qué? No eres tú, soy yo. ¿Y ahora me vas a salir con el título de una película de Herbés? La familia de tu novia es millonaria. Ojalá fuera mi novia y el dinero es lo que menos me importa. Y al parecer está buscando un asistente temporal. ¿Qué tipo de asistente? Hola, soy Gris. ¿De dónde sacaste a tu asistente? ¿Hasta dónde el destino es capaz de insistir para que sigamos su camino? A ver, ¿me explicas qué relación tienes con el cocinero? Escucho música cuando me besas. ¿Qué quieres? Una segunda oportunidad. No hagas algo de lo que después te puedas arrepentir. Cuando tropiezas con el verdadero amor... Yo soy Abril. Nos encontremos, ¿te acuerdas? Ya no es necesario buscarlo. Enamorándome de Abril. A ver, vamos a hacer una prueba. Si una mujer te dice, mi amor, estás ocupado, ¿qué quiere decir? Tenemos que hablar. ¿Y si te dice cómo me veo con este vestido? ¿Estoy gorda? Estoy deprimida. Quiero que me compres algo caro. ¿Cómo le haces para entender tan bien nuestro mundo?